El VIH es una infección producida por un virus que se llama el virus de la inmunodeficiencia humana y este virus lo que produce es una destrucción de parte del sistema inmunitario que lleva a que las personas puedan tener infecciones graves o tumores, que es lo que se denomina sida. Las vías de transmisión, los fluidos están evidenciados con los fluidos que transmiten el VIH son el semen, la sangre, los fluidos vaginales y en el caso de la leche materna al bebé. Otros fluidos corporales como la saliva, el sudor, el contacto con piel íntegra no tienen ningún riesgo y las vías de convivir con alguien que tenga VIH excepto la maquina de aceitar o el cepillo de dientes, que esto sí que puede ser una vía de transmisión, el resto no tiene mayor importancia. Uno de los problemas principales que tenemos actualmente en la infección por VIH es que no tenemos una detección precoz adecuada, de tal manera que la epidemia sigue expandiéndose porque existe un 30% de los pacientes que no saben que están infectados a pesar de estarlo. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que estas personas al no saber que están infectadas transmiten la infección, por lo tanto eso es un problema, el primer problema, y el segundo problema es que no sólo al no saber que están infectadas pueden tener problemas de salud ellos mismos. La infección por VIH se puede prevenir y se puede prevenir mediante dos formas, mediante la utilización de mecanismos de barrera como pueden ser los preservativos o mediante la utilización de lo que se llamamos medidas preventivas de origen biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, hay pastillas que son las mismas que damos a los pacientes infectados por VIH, el tratamiento antirretroviral, y estas pastillas pueden prevenir al VIH tomándose bien antes de tener una exposición al VIH o en las horas después de tenerla, lo que se llama profilaxis pre-exposición o profilaxis post-exposición. Y en las dos formas se ha visto que es muy eficaz para evitar la transmisión del VIH. El tratamiento que se utiliza para la infección por VIH se llama tratamiento antirretroviral. Y es un tratamiento que no puede curar la infección, pero puede controlar la infección de tal manera que el paciente ya no muera por la infección por VIH, sino que tenga una vida parecida a una persona no infectada. Por lo tanto, la persona pasa a ser un enfermo crónico que tiene que hacer controles crónicos con su médico o con su enfermera. Ante un nuevo diagnóstico de VIH, sepa que esto no le pasa solo a él, que es una problemática que le pasa a todo el mundo, a unos más, otros menos, pero que no tiene que asustarse y, sobre todo, es importante el que sepa dónde poder recurrir o que tenga recursos a los que poder optar para solucionar cualquier tipo de pregunta o de duda.